¡Qué buena está la jipa! 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 ¡Ay, venga a gozar! ¡Qué buena está la jipa! ¡Qué buena está la jipa! ¡Ay, qué buena está la jipa! ¡Qué buena está la jipa! ¡Qué buena está la jipa! ¡Qué buena está la jipa! Que yo te dije que venía y me vengo a quedar Que buena está la timba Con Isidro mi timba, que buena está Timba, timba Y vuelve Que buena está Que buena está Que buena está Que buena está la timba Que buena está la timba Que buena está Para que bailen, pa' que gocen Que buena está Que yo te invito pa' mi rumba, pa' que gocen y disfruten Que buena está Que buena está Que buena está Que buena está la timba, pa' Gracias.